hola hola hermano de paganos f4 estamos en una nueva sección que se llama logro express vamos a estrenarla en estos momentos y bueno esto va más enfocado porque nos hemos dado cuenta que en los juegos que salen los fin de semana como parte de los free play days pues son juegos que tienen logros bastante fáciles y sencillos y los podemos aprovechar durante cuatro días para conseguir logros y conseguir esos 50 puntos de microsoft reward por el logra más gana más durante cuatro días no y así no utilizar otros juegos que ya tenemos disfrutar de estos de estos cuatro días con este juego gratuito en esta ocasión pues solamente es un juego como parte de los free play days es kingdom to crow y vamos a sacar en esta ocasión les voy a mostrar dos logros pero el día de ayer que di la noticia de los free play day saque este logro pero por si no le entendieron cómo hacerlo pues bueno tenemos que ir sin monedas para que sea más fácil hasta el lado derecho donde está el mapa para que salgan unos unos ladrones y nos puedan robar la la corona no es el logro pues lo hicimos ayer pero ahorita vamos a hacer otro logro más porque este prácticamente fue el que utilizamos el día de ayer y bueno ahorita está el primer logro después de este vamos a sacar otro logro que es el que estamos utilizando para el vídeo en esta ocasión y cobrar lo de este día viernes 16 de abril no aquí este ladrón como no llevo monedas no me quita monedas y me quita la corona y ahí está el logro este lo hicimos el día de ayer como les digo y ahora va el logro que estamos utilizando para el día de hoy y bueno pues por eso lo de la nueva lo de la nueva sección logro express porque vamos a aprovechar esos juegos de free play day para sacar cuatro vídeos con un logro cada día para facilitarles a ustedes y que consigan los logros fáciles no bueno una vez que les quitan el la corona lo reinicia y los manda al campamento lo que nosotros vamos a hacer para el segundo logro vamos a tratar de juntar el mayor número de monedas posibles vamos a buscar vamos a buscar un cofre o varios cofres si es que se nos se nos presentan y si no pues nos vamos a regresar al campamento ahorita vamos a ir a mí me salieron dos cofres pero si no como les digo regresándonos al campamento nos van a dar bastante monedas nosotros tenemos que hacer tiempo porque tiene que transcurrir un día completo porque en el segundo día es donde vamos a poner o vamos a construir algo que nos va nos va a hacer que nos bote el logro por hacer esa construcción en el segundo día ahorita nosotros estamos en el primer día aquí vamos a encontrar un cofre con monedas y bueno para saber en qué día van les aparece un número aquí en la en la pantalla cuando cambia de día pero si le aplastan al botón pausa también les va a decir ahí en qué día en qué día está no aparece el número romano al menos el día 1 y el día 2 así me han aparecido a mí en números romanos no aquí pues estábamos consiguiendo más más cofres y llegamos incluso en esta parte llegamos hasta hasta el final hasta donde nos quitaron la corona la primera vez y pues nosotros nos vamos a regresar para el campamento porque ya se acerca el segundo día si yo continúo y me salen algunos ladrones me van a quitar el me van a quitar monedas y no me van a quitar la corona por eso el primer logro es importante ir sin monedas hasta aquella zona no de hecho los ladrones pueden llegar hasta hasta esta parte del campamento que tiene este este rey pero como hay arqueros y hay gente protegiendo entonces no nos no nos quitan nada no aquí la clave es donde está la fogata es donde vamos a hacer algunas construcciones aquí nosotros vamos a hacer esto tenemos bastante moneda entonces no hay peligro de gastárnosla aunque de todos modos aquí nos dan nos dan más monedas también porque bueno eso es gente ya de de este rey y de la comunidad del reino que está se está generando ahí yo estoy haciendo toda esta interacción porque aquí ya es la clave ya me deja dar monedas a este campamento para construir miren ahí ya se mejoró ahora tenemos que esperar un poco primero que sea el día 2 porque si lo hacen en otro día ahí ya estamos en el día 2 pero no me aparece habilitado para mejorar el el campamento en esta ocasión construir una una barricada tenemos que seguir interactuando aquí esté mejorando o construyendo y en esta ocasión aquí ya me aparece habilitado para mejorar esta parte miren y aquí ya nos da el logro dice al segundo día conseguir muros gratuitos pues este es el segundo logro que es el que estamos utilizando hoy viernes mañana como parte de la sección logro express vamos a traer otro logro para pues aprovechar estos juegos de free play days por si no nos interesa jugarlo cuando menos sacarle los los logros y aprovechar y no gastar nuestros juegos con con los logros que tenemos y dejarlos para los días que no tenemos estos free play days pues bueno esta es la nueva sección logro express espero que les guste espero que les ayude y les sirva por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego